Señoritos, señoritas, démosle la bienvenida a un actor que lleva más de 30 años en la televisión colombiana, uno de los grandes, porque entre sus dos shows los buenos actores se destapan. ¡Recibamos a Christian Tapa! ¡Venme este en el cuello! No, es que usted lo decapitaron ya. Usted lo decapitaron, estaba viendo a ver si sí o no. Sí, sí. Era una farsa, o sea, ¿qué era? Y alguien me dice, ay hermano, qué tristeza que le hayan cortado la cabeza, no se hubiera podido alargar el personaje. No, ¿alargar qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque el señor es Juan L. Bautista, en María Magdalena, para la gente que no sabe, un aplauso para él. O pelo largo. ¿Vos no le dijiste a ese que te dijo eso? A ver, tú no has leído nunca la Biblia, no sé. Te dije, eso no puede pasar, hermano, ¿es la Biblia? Me dijo, ah, sí, es cierto. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues no la cortada de la cabeza. No, pues, bueno, la experiencia de hacer un personaje bíblico, pues siempre es complejo. Y cuando son personajes religiosos, tiene diferentes formas de interpretación para la gente. Entonces, siempre era como algo complicado llegar como a esa parte humana y orgánica de representar a esos personajes. ¿Y era consciente de lo de los acentos? Pues en la 6. Y a veces que yo veo un acento del uno del otro y yo, ah, Galilea en Medellín. Papito, cortémosle la cabeza a Juan Bautista. Sí, exacto. ¿Vos qué opinas? No, 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 no. ¿Pues qué decís, pues, Herodis? Y el otro dice, ve, ve, mira. ¿Qué, mira? Le cortaba la cabeza a este man. Pero creo que el elenco cumplió porque hubo actores de México, hubo actores de Puerto Rico, hubo actores de otras partes. Y creo que se logró, se logró hacer una gran serie, una serie que gustó en su narrativa y en su forma de contar el cuento. Puede haber caído como en el tedio de contar algo religioso que no le interese a todo el mundo y no pasó. Y muy bien. Y se está contando... ¿Qué? No, 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 viendo la media. Esa elegancia, esa elegancia. Ah, yo también tengo de otro color, papi, vea. Ah, sí, de... Verde, mira. Así, camuflado. Con la chaqueta. Ah, ¿para que salga con la chaqueta? Ah, wep. Se ve que sí, se ve que la piensa para combinar, pongámonos todos. No, pero piensas para combinar, hablando de eso, ¿no? No, pienso venir de negro para que no se me vea tanta la panza, hermano, es lo único. ¿Pansa? ¿Pero cuál panza? No, mijo, sí. Claro, tapan, tapando la panza. Tapando la panza. A mí desde que me dijeron, mire, el negro disimula todo, entonces... ¿Todo de negro? Hasta los calzoncillos, no tengo uno blanco. Yo ahí sí hubiera preferido blanco. No, es que hermano ha entendido, se disimula todo con el calzoncillo negro. Ah. Sigo sin entender, pero hago la cara de... Párate, perdón, ¿sos colombo mexicano? Sí. ¿Cómo es la cosa? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Tu mamá era acá, tu papá era mexicano? Mi papá es mexicano. ¿Por qué te ríes por mexicano? No, no, pero tu acento, cabrón. Sí, está muy bien, güey. Muy bien, güey. Mi padre es mexicano, mi madre es colombiana, de familia santandereana. Ellos se conocieron aquí en el como 68, hermano, cuando vino un papa. Mi papá trabajaba para la NBC en ese entonces. Y se conoció con mi mamá, duraron tres años por carta. Y se vino, se casó acá, se casó en Gaira. Porque mamá vivía en el rodadero y no había iglesia en el rodadero, entonces se casaron en Gaira. Eran otras épocas, básicamente. Eran otras épocas. Miren, se conocieron por carta, o sea, para la gente que no sabe... Se conocieron físicamente y tuvieron tres años de noviazgo por carta, hay que explicarlo. El chat de la época era eso. La carta, sí. Hay mucha gente que desconoce esas cosas antiguas. Estabas hablando entonces de 1700, ¿qué? Eso era de 1768 al 71 que casaron. Fue madre todo, 200 algo de años. Estaba como, estoy tan viejo. Así debe ser la reflexión de Amparo, ¿eh? Pues, a ver, no. Amparo Restrepo, una señora. Una amiga en común. Eso, como amiga en común. Claro, ¿cómo no? Viviste en México. Bueno, se casaron en Gaira, se fueron a vivir a México. Nacimos mi hermano, yo. Y nos vinimos para acá en el 81, 82, si mal no estoy. ¿Tienes doble nacionalidad? Sí, yo tuve primero, bueno, mamá nos registró en la embajada de Colombia en México desde el día 1. Entonces siempre hemos sido colombianos. Aquí chequeando tu hoja de vida, ¿no? ¿Qué sale, güey? 37 años de carrera. 38 para ser ex. 38 años de carrera. ¿Comenzaste a actuar desde que eras espermatozoide o qué? Sí. A mí me, cuando iba así. ¡Corte! Me tocó hacer un performance para que me dejaran entrar. ¡Corte y bailan el embajador! Todo mono, rubio. Todo mono, rubio, así. Por favor, sí, sí. Y la otra. ¡Favor, sí, sí! Así que... Y ya. Pues desde muy pequeño. Yo empecé en unos programas unitarios de Camina y el Sena y después entré a un programa que seguramente... Déjeme ver caras. Milton lo conoce. Milton lo conoce. No, no, Milton conoce todo. Estos dos señores también desde... Uy, este man desde... Desde décimo grado. Pucha, estamos viejos, yo sigo yendo caras. No, mejor... No les conviene que los vea porque... No, es para la gente que estoy en décimo grado. Después de imagínate que era un programa de punch, entré a décimo grado. Uy, no, eso sí. Con la Mayarín lo hiciste. Sí, yo lo quisiera. No, las únicas que no hicieron fueron las señoras del centro porque sí sería el colmo donde me hagan eso, ¿sí o no? Sí, señoras. Ustedes sí lo vivieron, ¿ah? Ustedes cuando dieron décimo grado, ustedes ya se habían salido de once. No me digan, pues, aquí. ¿En qué año? ¿En qué año para otro? Eso fue en 1983. Sí, que uno chupa calza aquí. Y en todos esos años participé en Musi Dramas, Corín Tellado, Dialogando, Suspenso 7 y 30. Pucha, todo, todo, hermano. Yo fui niño actor y ahí hice mil cosas y después novelas y traje con absolutamente todos. Tapan los conoció a todos. A todos. A todos, ¿trabajó con todos? Todos. No solo eso, o sea, vosotros. Todos, todos. Con Paro Grisales Mono, una cosa así. Me dice. La de Recepo también se eriza. Claro, porque es que solo... Ay, María, venga. Aquí decía que casi no pasas el casting, ¿es verdad o no? ¿De qué? De lo de imagínate. Ah, porque no sonreía. Que no sonreía. Sí. Es que no eras un niño que no sonreía, ¿qué pasaba contigo? No, espera, espera, un segundo. Es que el casting era, era, tenía uno que era actin, bailar y sonreír. Y yo era preocupado acá para el baile. Oye, sonríe, entonces. Bailes. Sonríe. Hasta no podía ser las dos cuadras del tiempo. Ya, ya al final ya era. Vamos, casting de risas. ¿Casting de risas? Sí, risa, risa como, ja, ja, espontánea. A ver. Risa. ¿Cuánto es? Vamos a hacer risa casual. Esa es risa de rico de cóctel. Ay, pero se me ha salido algo. Sí, esa es de un rico más bien rico. ¿Y la risa, Selvi? Un... Lo va a subir a Instagram y la gente va a escoger su risa perfecta. Te va a poner ahí. Lo hacer reír tiene, tiene su... No, no es fácil. No, es cierto. No es fácil. Miren, risa falsa, ríanse, ya. Uy, con razón los trajeron. Risa verdadera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Risa verdadera. Risa, risa Milton, a ver, risa Milton. Risa, la esposa de Milton. Después de que no llegue a dos días. Risa a la esposa de Milton que no llegue a dos días. Milton, usted, usted hay programas que no los debería cobrar. Yo, que estás más disfrutando que trabajando. Sí, 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 es cierto. Es cierto. Hablando de risas. Yo quiero aclarar, perdón, que tomo el pelo con todos los compañeros porque yo duré como 15 años trabajando en Caracol y pues todos son mis amigos y en 38, 39 años pues sin ellos, sin los técnicos no se puede hacer nada. Exactamente. Es verdad. Hombre, nos hemos reído, hemos disfrutado. Ahora vamos a llorar. Ahora, acompáñenme, como dice ese programa, creo que es Silvia Minardo. Acompáñenme. Yo también lo hice, Mujer Casos de la Vida Real. Ah, también está. Claro, hice dos capítulos de Mujer Casos de la Vida Real. Padre, ah, no, amura. Padre, ese hijo, ¿estuviste? Capítulo uno. ¿Serio? Yo era, yo era el mejor amigo de Naren y... De Naren, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Y me matan en el primer capítulo prestando el servicio militar. Dos años después vuelve y entro en otro personaje que nadie se iba a dar cuenta que era otro personaje. Y ojo, cuatro años después vuelvo y entro en otro personaje. Creo que fui el único que hice tres personajes distintos en Padres e Hijos. ¿Ninguno novia de Daniela? No, casi. De Tania, iba a ser como novio de Tania, algo así. Pero no, me sacaron antes. ¿Qué refugio? A eso llegué. Usted ya sabe, usted ya sabe. Si hay una producción colombiana, usted ya... Listo, actores. Cristian Tapanano. ¿Cuánto fuiste camarógrafo del Minuto de Dios? No, no, no. Dice, más estresado que el camarógrafo del Minuto de Dios. Vamos. Acompáñenme. Acompáñenme a ver, a mejor a escuchar esta triste historia. Un hombre descuidado dejó perder un adminículo donado, regalado y firmado. Por él, que llaman el rey del fútbol. ¿El nombre completo? Eso, dar antes de nacimiento Pelé. Y el señor era chiquitisco. Y don Edson, le regaló un balón. Pues sí. ¿Y qué pasó? Firmado con mi nombre y Pelé, del Cosmos, que fue el equipo donde retiró y me lo regaló. Duró dos días porque lo saqué a jugar, hermano. Y un amigo me dice, tapan, tapan. Todos veíamos el balón a 60 cuadros. Míralo conmigo. ¡Pari! ¡No, parce! ¡Pare, para eso no hay que aplaudir! ¡Eso no se aplaude, señores! ¡El balón de Pelé! ¿Penis, pero cuántos años tenías? ¡Nueve! Es culpa de tus papás. Culpa de tus papás. Al hijo mío, Pelé le regaló un balón y no le toca el balón. No, claro que no. No, señor. No, no, claro. Eso ya... ¡Claro! Es culpa de los papás. Papá. Tú eres el culpable. ¡Me lo paga! Ustedes, ¿quién se lo firma? Su... No, mentira. Y a los seis meses... ¿Está hablando en serio? Claro. Pelé mandó este balón. Me ha firmado por Pelé. ¿Es en serio? Sí. ¿Verdad? Sí, sí, pero no. ¡Mmm, su hermano! Ya. Hermano, ya ya mandó... Ya está... Lo mandó con mensaje. Mire... Mire el mensaje. ¡Oh, Pelé! Querido boliqueso. Ahí te mando otro baloncino. Por favor. No lo botes otra vez, siña. Ese es tu balón, papá. Gracias, hombre. Muchas gracias. Oye, además que una cosa importante. Si usted tiene algo firmado por algún... Guárdelo. Sí, hermano. Sí. Eso pues yo no tenía el... el valor en ese momento de lo que estaba pasando, de lo que tenía en manos y bueno, pues se fue. El autógrafo también por ahí estuvo arrugadito, solo quedó la foto. Acompáñenme. ¿Otra historia triste? Sí, señor. Paréntesis, van a decirle a ese actor, tapan que buen actor, pero es un hueón. No, no, la gente te respeta, sí. Después de esto ya no sé. No, mentira. No, la gente... Además, esto no lo ve nadie. Menos mal. Es la historia de un joven, cabello escarlata, que se fue a celebrar el grado de once y resulta que no se había graduado nada. Fue y se abrazó con los compañeros, cantaron la canción de décimo grado, dijeron, nos seguimos llamando, y los que nos graduamos. Pasaron los días y dijeron, no, no me gradué. Tú no te has graduado, perdiste el año, papi. Pero ¿quién nos quita lo bailado? No, nadie. ¿Quién ha festejado dos meses de su grado? Yo. Al otro año volvimos, ¡eh! Lo mismo, pero era, ¡eh! Pero que esta vez sí se hacía. Pero así era despistado. No, no era despistado, es que yo pensé que había pasado porque habíamos ido a hacer el IFES, el IFES. Es que, miren, yo por hacer décimo grado perdí el primer décimo. Y después, ¡eh! Qué ironía, ¿no? Sí. Por tener un problema con un profesor de español, te tenía bronca. No, no, y es en serio. Sí, sí, sí. Es en serio y mis compañeras del curso podrán ratificarlo. Y... Y perdí el segundo décimo por eso. Y además hacía décimo grado. Fue un karma del berraco. Entonces... Acabaron décimo grado para que él se pudiera graduar, de hecho. Tampoco me gradué en el programa. Me fui a hacer un IFES que me habían dicho, oiga, hermano, si usted vaya a hacer el de décimo y el de once, yo dije, ¡ah! ¿Usted ha vio algo de once? No, ¡ah! ¡Va! Claro. Fui y hice el IFES de los dos años y volví y lo perdí. No me gradué. ¡Qué pecado! Y después me fui a un colegio que se llamaba en ese entonces el Liceo... Liceo México. Y... Y me gradué con honores por ser el primer mexicano que se graduaba en el Liceo México. Manejaba los dos idiomas en un colegio bilingüe. Sí. Decía, ¿qué pedo? ¿10, no? ¿Qué onda? ¡Va, cabrón! Bien. ¡Ya! Por dicho, entre esto y los calzoncillos negros que volvete a parte. Vamos con la sesión Mis Favoritos. Mis Favoritos. ¡Qué amé esta belleza! ¡Ahhh! Te mando este video porque eres el papá que siempre he deseado muchísimo, muchísimo y te quiero con toda mi alma. Papito, te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por ser el papá más maravilloso que eres y por amarnos tanto. Nosotros también te amamos mucho. Te amo. A mí me conmueve mucho lo de mis hijos porque para estar presente en las casas de todos ustedes en estos últimos 10 años yo he estado muy lejos de ellos. ahorita ellos están viviendo en México yo estoy acá trabajando y cuando estaban acá yo estaba trabajando en México entonces pues mi hija tiene 10 años y siempre ha sido mucho tiempo lejos de ella. Me he perdido pues de muchos cumpleaños de muchas cosas pero pues creo que todo vale su... todo tiene que ser evaluado también por ustedes y por el público y por todo el mundo. No importa, a mí. Y también es importante que el tiempo que le das es de calidad. Claro. Y por eso te quieren y por eso te mandan ese mensaje. Claro, eso es. Que los sacrificios que hace un padre por sus hijos eso es, hay que trasbajar. Entonces, gracias y se resalta en la pantalla porque lo haces con gran talento y te admiramos, parcero. Vamos a un corte y vean cómo pasamos de la risa al llanto, de la alegría porque somos aquí en este programa. Queremos sacar lo mejor de nuestros invitados. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias a vos. Ya venimos, vamos a un corte y ya regresamos. y si usted quiere pasar bueno también Inscríbase en www.caracoltv.com.com Slash suso y ahí entras, inscribe y pasa rico y viene Y se divierte con su familia, con sus amigos, con la gente de su empresa Con los que sean, vengan aquí que los esperamos Estamos con uno de los mejores actores de este país Con más trayectoria y más talento Hombre, don Christian Tappan En inglés, Christian Tappan Para la gente que pronto no sabe En italiano, Christian Tappan Christian Tappan No, no, me encanta Me encanta esa risa descuadrada, que no casa Ha sido varios, han estado así chévere Eso es verdad, eso es chévere Venga, estuviste en una grabación del Chavo del 8 Sí ¿Y fuiste porque querías o fuiste sin querer? No, 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 no Mi papá trabajó muchos años en Televisa Y me llevó y fuimos al estudio Donde estaban grabando el Chavo Y estuve ahí En la vecindad del Chavo Entre las cámaras Ahí estaban grabando todos Así, donde están ellos Y aquí estaba todo el elenco del Chavo Pero en esa época, pues no eran famosos No, no, era el top Y fui, si mal no me acuerdo Una segunda vez también con el colegio Porque el colegio se ganó una visita a Televisa Yo lo disfruté como niño Es que tendría siete años cuando yo fui a eso Y ahí no votaste nada No hiciste nada Pues no hubo foto Es que yo tenía siete años, hermano En mil setecientos Setenta y nueve, hermano Setenta y nueve Claro Pero ayer, pero ayer Cuarenta años Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Trescientos cuarenta Pero muy conservado Muy conservado Muchas gracias Estás blanquito, te han dejado el leche Venga Mira, mire, esta vaina Otro En tus favoritos De mis coleccionas Ah, sí Álbumes de los mundiales Pero yo tenía Copa América Tenía hasta de ciclismo En los ochenta salió uno de ciclismo Hacía de la Copa UEFA De la Champions, de todo ¿Y sabes los datos? ¿Sos un seguidor del fútbol? Sí, intento acordarme de la mayoría de datos Si me gusta ¿Y cha quién? Eh, del Atlético Nacional de Medellín Ah, vea, dónde está la dicha del verde Vea, para su álbum, hermano Para escuchar Le falta una ficha A verla A ver, yo veo Miren, actitud de crack Sí, sí, no, está Está, la actitud de crack está Hay que mandarle imprimir Hay otra, hay otra Hay otra Hola Mano, en tus favoritos coleccionan gorras también Eh, fui creciendo la colección de gorras Eh, yo las agarraba todas Ojo, la colección de gorras no es comprada Es hasta de la rosticería de pollos De eso Es colección de gorras regaladas Eh, por eso te voy a regalar esto Para ti Para una gorra, hermano Una frase de las mías ¿Vos te imaginas? ¿Vos te imaginas? Ah, mira No, no Es que, que este Ah, le quedó ¡Oh, monstruo! Entonces tengo Tengo una colección Y a medida que De que el pelo se ha caído Pues las uso más Antes no las usaba Es verdad Pero yo no usaba Antes solo las coleccionaba Ahora las colecciones las uso Pero antes no Las uso Estos son los invitados Los que me están viendo Fasmosos Los invitados que me gustan Porque coleccionan cosas sencillas Yo veo en la, en la, en la vaina Que me pasan a mí Es que colecciona reloj Y yo sigue varado, papi Yo a los 18, 19 años Tenía colección De cervezas del mundo Y en esos años Era muy difícil Porque pues no había Mucha importación Coleccionaba llaveros Coleccionaba, eh, cachuchas ¿Cómo coleccionaba? Balones no Eh, es claro Oiga, y entonces mi papá Un día me dice Oye, eh, Cristiancito Hijo Está muy bonita Tu colección de cervezas ¿De dónde es esta? Le digo No, de Suráfrica ¿De dónde es esta? No, no, de tu parte ¿Ya la probaste? No ¿Y te vas a quedar Sin probarlas? A los 15 días Estaban las latas Todas vacías Así Ya sé De dónde son todas, viejo La de Suráfrica Es una chiva, papá Y entonces Ya cuando estaban vacías Me dijo Mi hijita Mi mamá llegó Y me dijo ¿Para qué quiere basura? Una estrategia De los papás Para salir de esas Vévera Pilla como yo Me lo imagino Los dos papás ¿Cierto? El mexicano ¿Qué vamos a hacer Con esas latas? Espérate, te digo Tú vas y le dices Que se las tome Y después Yo digo ¿Para qué tiene basura? Y las bota Y salimos de ellas Es una estrategia Es una estrategia Los papás Son muy inteligentes Nos la chupamos Cristian Nos hemos reído Pase con vos Muy bueno Me gusta hablar De las Mor Hablemos de las Mor ¿Cuántos ya has casado? Yo he casado 10 años Y en total 15 Con ella Con Juli Yo he conocido También Propuestas De matrimonio Interesantes Pero tú Estabas En una rumba Y le dijiste ¿Usted va a ser mi esposa? ¿Y así fue? El día que nos conocimos Además ¿Ah, sí? Sí, sí Me gustó mucho Y fuimos a un lugar Después a otro lugar Con un grupo de amigos Y después de las fiestas Y tan, 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 tan Y entonces le digo Usted Va a ser Mi esposa Y ya te va a aprender Le digo Pues Háganlo Listo Listo, papi 15 años Después cumplí Vean Bien, bien Montro Ese día le dije Con traguitos Que me gustaba Que quería que fuera Mi esposa Y desde ese día Nunca más volvimos A separarnos Y a beber, sí Ah, eso sí Sí, no De vez en cuando Una fiestica Hermano ¿Por qué no? Pasero Tenemos una sección Sección Ya Que se llama Curiosidades De cada vez más No heterosexual Fuiste al Capone Al Capone la música Ah, ah, ah De DJ De pelado hermano Cuando hacía televisión Yo iba y ofrecía Mis servicios de DJ Y trabajé en el sitio De un amigo Que se llamaba En el norte Llamaba Rumba de Antorchas En aguapanelas En aguapanelas En varios sitios Yo estuve ahí Poniendo música Y toda la vida Me gustaron los vinilos Y descubrí Hace unos cuatro años Que mi mamá Me tenía guardado Unos vinilos Yo me había olvidado Del tema Otra colección Entonces Le dije ¿Tú tienes estos míos? Me dijo Sí Y el resto Pues se fueron perdiendo Vendiendo Y hoy otra vez Ya volví a tener Mi colección De los ochentas Y tengo dos tornamesas Mi mezclador Y pongo música Párate Yo pregusto Música ¿Qué? Es que yo tengo una duda Con eso de que El house Yo tengo de todo Pero, pero mira El mamá sabe mucho de house Y a mí me salta la duda Porque yo no tengo ni idea Para mí eso Electrónica Todo para mí suena igualito ¿Ustedes saben identificar La diferencia de eso? Pues es que el house Era como el mismo Vita a diferentes revoluciones Poneme uno de esos Y entonces uno está en la rumba Pues así como Una vaina Esto, esto Eso era un beat de house Entonces uno está Y a ese le sube Pero el movimiento es No, era Era ¿Alguien de aquí bailó house En esa época? ¿Alguien de aquí tiene house? No, no me acuerdo Que era una vaina Que era Ahí así Uy, juega Pucha, el ciático Por ejemplo Otro Este 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 Esto ya es qué? Lo mismo house Pero ya es más Más de nivel No, es otro house Pero es house Sí, es cierto Y se baila igual Pero sí, ahora ya no sé Cómo lo bailan Pero sí, lo bailamos así Y otro A ver Otro house Es diferente No, pero esto ya es más nueve Porque esto ya tiene Y se baila igual La misma vaina Como que uno está No, uno lo bailaba Chévere Y a veces lo bailaba No, acá Mira Pues mirar el paso Claro Era Era Uno era jorobadito Chévere Pero eso es todo Todo un mundo Para mí esa es música Para ambientar almacenes De tenis ¿Ustedes pongan la música? ¿Yo estoy aquí? Almacenes de ropa Oiga hermano Este Usted tiene ahí Los Los ¿Qué tallita buscaba? Americana papi Diez y medio Americana Vamos a mirar en la bodega Gracias Y después la mano nos esperaba Yo no sé Iba a ver Sí Así Mientras que ya está en la bodega Se está mirando Ah, gracias Bien, bien No, pero es verdad Qué pena Me hubiera gustado Bailar un poco más Pero No, pero además es puro baile de papá Sabroso Eso dice mi esposa Que Que cuando intento bailar Como en los ochentas Se ve que es un papá Bailando los ochentas Según mis fuentes Que han estado buenas hermano Sí Más ágil Windows 95 que vos En este momento sí Sí, o sea ¿Malo para el ejercicio? Sí Bueno, lo que pasa es que Van tres gaqueaderas O sea, eso con un sí Hubiéramos quedado Como unos príncipes Sí estoy malo Para el ejercicio Y medio oxidado En otras cosas Han pasado cosas Con los años Vienen muchas vainas Entonces Sí estamos oxidaditos Pero no vamos a recuperar Vamos a ¿Pero no te gusta el ejercicio O sí te gusta? Hermano En una época Me gustó mucho la bicicleta Yo la rodilla Estoy Operado la rodilla Injertado Ligamento anterior Cruzado Por el fútbol Abandonaste el mundo De las canchas Fue a los 17 años No me operé Entonces duré 30 años Hermano Con la rodilla rota Pero yo no soy De ir al gimnasio Realmente nunca He podido hacerlo Se debe Yo sé Pero hermano Sos de los míos Mírame bailando ¿Qué? Bailando papi Yo voy y bailo Como cucho Pero voy y bailo Así que Vámonos Baila desde que coge la pelada Hasta la pista Baby no Bailas Vamos a hacer ejercicio Perdón Vamos Vamos a hacer muchas cosas ¿Viste? Como este Pero Porque hemos pasado bueno Con este mar ¿Sí o qué? Y vamos A un corte Ya regresamos Y volvemos Con el cierre De este programa Espectacular Hermano Usted y yo Somos Nos identificamos en eso Porque Qué pereza el ejercicio Pero nos gusta el fútbol Sí Entonces vamos a hacer una vaina Que es penalti Soplando El reto es Sopla Y gol ¿Sí o qué? Sí Entonces si tú soplas Y haces gol Yo hago Yo hago 10 lagartijas Si yo soplo Y tú Y hago el gol Tú haces 10 lagartijas Tú haces Ah ¿Empieza usted o empiezo yo? No, no ¿Piedra, papel o tijera? Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Listo Listo Empieza Yo decido qué hacer Porque no Como decía mi primo El cilantro salvaje Vamos a soplar Que esto es lo mío Gol, gol Está dentro Está dentro Gol, gol Pero espérense Si le empato no hay Ah, sí, señor Sí, sí Si le empata se salva Sí, claro También está en los penaltis ¡Mostro! ¡Mostro! Bien, bien Bien Lo que hace uno Para no hacer ejercicio Yo lo voy a hacer Es así Es lagartijas A ver Pero plagio Me dio maldito Pero espérense Si la embarro ¿Qué pasa? Empatado ¿No? Sí Ahí va Diez Lagartijas Esas son sentadillas Ah, lagartijas Él dijo lagartijas No, esas no me gustan Esas no No, pero ese Yo pensaba que eran las otras Esas son sentadillas Una Bueno Si no Dos Tres Cuatro Cinco Arriba, arriba Seis Arriba Susos Siete Ocho Nueve Diez Tiene la revancha Vamos, papá Vamos, ¿cuánto más? Repitan en cámara lenta mi reacción Buen No, vamos a mirar Hasta aquí llega el programa De mejores No, no, diez lagartijas Ah, todo muy machito, ¿no? Machito, pero para perder el balón Y claro, desaste Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres No, suba Tres Ocho Quiere la revancha No, espere con las amarillas Las bolas blancas Jajajaja Ocho Ahora está primero Vamos, vamos Vamos, vamos Ajá La amarilla es la mía Nunca había acariciado una bola con tantas ganas Se lo tiró No, no, no Se lo tiró Se lo tiró Un regalo, un regalo para el héroe Ay, hermano Mire, mire, otro regalo Ah, qué chévere Mire, esto es una nueva colección que estoy arrancando sin querer queriendo Por lo que me gusta mucho la música, los vinilos y todo eso Me están regalando muchos libros de músicos y de rock en español y todo esto Y este es como el tercero o cuarto que entra a la colección Ahí está, el gran Frito Paez A todos Pasamos bueno Qué invitadaso, ¿no? Muchas gracias Excelente, papá Tipo con recorrido talentoso que ha estado en todos los programas de televisión en Colombia Todas las novelas y series El gran Christian Taspan Para ustedes, gracias Dios los bendiga Nos vemos en los ocho días Chau, siga pasando hueso Chau Chau